Más de 15 salarios mínimos invertirán las familias tapatías para adornar sus casas con el tradicional árbol de Navidad y el nacimiento. Sin embargo, quienes cambiarán de decoración o artículos, o bien comprarán árboles naturales, el gasto podría triplicarse. En el Parque del Refugio, por segunda ocasión, se instalaron los comerciantes navideños. El Mitziá Rodríguez platica que el costo de los nacimientos varía dependiendo el tipo de material. Pues han estado más o menos, y en esta última temporada, ya acercándose más la fecha navideña, se ha estado componiendo un poco. Para tener un nacimiento completo, ¿cuánto se invierte? Menos de 500 pesos, y queda un nacimiento muy bonito. El costo de los árboles navideños naturales varía desde 600 a más de mil pesos en espacios públicos o en tiendas de autoservicio. Pero, ¿qué es lo que más compran las familias? Nos platica la señora Lorena Vázquez, de la Colonia 5 de Mayo. Esferas de colores, una corona para la puerta, se ve unos renos, pues a ver qué veo de novedades, hay muchas bonitas. ¿Tienen presupuesto ya para cuánto van a invertir? Pues más o menos no, pero vamos a ver para qué nos alcanza. ¿Como unos mil? Pues unos, como unos mil, mil doscientos podemos. El comercio navideño año con año se renueva. El material que usan para formar figuras navideñas llegan a ser naturales. Una de estas fue hecha con estopa de coco y naturaleza muerta. La joven Larisa de la Colonia Independencia, acompañada de su familia, envió el siguiente mensaje navideño. Pues que tengan siempre el espíritu presente y que no, o sea, que no importa el presupuesto, que tratemos como de tener siempre ese espíritu navideño y conservarlo. Más de mil pesos invertirán algunas familias para decorar sus casas en esta Navidad. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.